Mario Delgado Mario Delgado La causa de tu partida no acabo de comprender La causa de tu partida la tristeza y el dolor invaden mi corazón La tristeza y el dolor invaden mi corazón Contigo vi un amor, un amor de adolescentes Contigo vi un amor, un amor de adolescentes Eso fue tan hermoso que me ha pasado en la vida Eso fue tan hermoso que me ha pasado en la vida Saludo especial para el alma mater de los chalaqueños Institución Educativa San Fernando No sé cuál fue el motivo, el por qué tú te fuiste No sé cuál fue el motivo, el por qué tú te fuiste Hasta hoy no sé por qué, no encuentro una explicación Hasta hoy no sé por qué, no encuentro una explicación No acabo de comprender la causa de tu partida No acabo de comprender la causa de tu partida La tristeza y el dolor invaden mi corazón Contigo vi un amor, un amor de adolescentes Contigo vi un amor, un amor de adolescentes Eso fue tan hermoso que me ha pasado en la vida Eso fue tan hermoso que me ha pasado en la vida Bien difícil será volverte a ver Bien difícil será volver contigo Bien difícil tener que aceptar Que para siempre de mi lado te has ido Bien difícil será volverte a ver Bien difícil será volver contigo Bien difícil tener que aceptar Que para siempre de mi lado te has ido Transportes del Bajo Recorriendo las rutas del Alto Piura Bien difícil será volver contigo Bien difícil será volver contigo Bien difícil tener que aceptar Que para siempre de mi lado te has ido Bien difícil será volverte a ver Bien difícil será volver contigo Bien difícil tener que aceptar Que para siempre de mi lado te has ido Academia y triunfo Siempre la mejor Mario Delgado Gozando en costas, sierra y selva Yo más estudio Piura ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias.